Por la tarde Hostia, velitas y todo, chaval Para eso es algún problema ¿Qué mal dollo? No me muevas Muertes Muertes Destruido Si fuera más guapa Si un poco más vista Si fuera especial Si fuera alegría Si fuera más guapa Si fuera más guapa Si fuera más guapa De pronto me miras Vemidos suspirás Yo quiero los ojos Cuando aguas Tanta vista A ver más guapa que eso sigue pasando, que eso es una grabación, no es porque yo antes de pasar ya tu canción, que yo ya he llegado a la mesa. ¿Qué diría que voy a estar aquí? Menos mal que yo no estoy ahí. De pronto me miras, te miro y sufría, yo quiero los ojos para tanta vista, apenas he sido grado, quizás no puedo hacer nada. Y entonces ocurre, despierta mis manos, anunciando tu nombre, tratando de algo, entiendo que piensas, que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo te para, gracias a mi tiempo, yo no te conozco, ya te echaba de menos. Cada mañana, en los ángeles, estoy herido a este tren, y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial, este once de marzo, y nos da la mano, me da un túnel que apaga la luz. Encuentro las caras, gracias a mis manos, me vuelvo a dormir, y a través de nuestros labios, y desde que me quieres, te no sé saber la letra. Te lo juro, te lo juro, me entra la risa. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Nunca voy a... Nunca voy a...